Porque en un graso lo sé que Me llaman abandonado Porque en un graso mis ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado caído Es demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga Y no necesito el silencio Pues no tengo en qué pensar No necesito el silencio Pues no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Y ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito el silencio No necesito el silencio No necesito el silencio No necesito el silencio Pero hay unaiedad